Y ahora tenemos una revista aquí en nuestros estudios, vamos a conversar a continuación con el doctor Oscar Ugarte, presidente de CISOL, para que nos comente un poco sobre un tema muy importante, porque los hospitales del Servicio de la Solidaridad han comenzado ya a atender los pacientes de salud. Ustedes recordarán que hace algunas semanas atrás se firmó un convenio para poder de alguna manera quitarle la capacidad de tantos pacientes que van a salud y que de repente en CISOL podrían tener también una atención oportuna. Doctor Ugarte, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de ATV+. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, este convenio en algunos casos fue criticado, pero también oportuno y aplaudido por muchas personas que consideran que estaba rotada en sí la atención en salud y que se puedan atender en el Hospital de la Solidaridad puede ser una buena medida. ¿Cómo en sí es que se da este convenio? ¿Cómo se está de alguna manera adecuando este nuevo sistema? Bueno, este convenio se firmó en julio del año pasado, en estas semanas anteriores se ha estado preparando la implementación, sobre todo los pasos administrativos, los procedimientos, etc. Las críticas que surgieron no tenían ningún sentido, se criticó que las tarifas no eran las adecuadas, se ha demostrado que son las más adecuadas y de otro lado hubo quienes opinaron que esto podía estar quitando espacio para los médicos y los propios trabajadores de salud y no hay nada de eso. Porque el problema de fondo, y no sucede solo con el salud, sucede con la mayoría de instituciones de salud en el país, es que la demanda es mucho mayor que la oferta de servicios. Entonces hay una demanda insatisfecha, personas que van a atenderse y les derivan un mes, dos meses para poder atender. Claro, pero no es una incapacidad de atender a tantas personas. Exactamente, entonces ya ha venido sucediendo que las personas espontáneamente, los asegurados de salud, que no podían atenderse oportunamente en sus servicios, venían a CISOL y se atienden con nosotros. Y como que de manera particular, ¿no es cierto? Y pagando. De los más o menos 3 millones de personas que atienden los hospitales de CISOL al año, un millón son asegurados de salud, que no logran atenderse oportunamente, entonces ellos deciden y han venido a atenderse a los servicios de salud. Y eso ha significado, mire, durante el año 2012, 54 millones de soles que los asegurados de salud han pagado de su bolsillo por los servicios en CISOL. Porque no se sienten satisfechos o no han llegado a los servicios de salud. No te preocupo, digamos, para entrar a las atenciones. Entonces, lo que ha hecho salud con buen criterio, y yo creo que hay que felicitar a la doctora Virginia Bafigo, porque ha tomado esta iniciativa, es contratar servicios de terceros para garantizar la atención oportuna de los asegurados, que es lo que corresponde hacer. Para desembalzar un poco en sí la cantidad de pacientes. Y en el caso de CISOL, nosotros hemos estado plenamente de acuerdo, ya está previsto cómo hacer, se ha empezado ya el día de ayer en la atención de los pacientes asegurados, y ha empezado muy bien. Los pacientes son referidos desde sus respectivos hospitales y policlínicos a los hospitales nuestros. Incidir, ¿no es cierto? ¿Cómo es en sí la atención? ¿Qué hago? ¿Yo como paciente de salud me presento ante CISOL, o tengo que venir con una referencia del médico tratante de salud? Tiene que venir con una referencia de su servicio en salud, que en realidad es muy simple. Lo hemos experimentado el día de ayer, han habido varios casos, hemos estado con la doctora Virginia Bafigo, por ejemplo en el hospital del Girón Camaná, y hemos visto varios casos que el día anterior fueron a su hospital de salud, que es el de Mariscal Castilla, que está en la Plaza Unión, en la Plaza Castilla, en el centro de Lima. Una señora, por ejemplo, nos refirió que ella venía por consulta, venía a su hospital, por consulta cardiológica, pero no había espacio, durante un mes derivaban, derivaban. Pero anteayer fue, y le dijeron, mire, si usted desea, se atiende en CISOL. ¿Cómo no? Dijo la señora, e inmediatamente fue referida, y ayer ya se atendió. Con especialistas de CISOL, se le ha hecho la evaluación cardiológica, todos los exámenes necesarios, ya recibió su tratamiento, y ya se continúa. Y ya dejó de esperar, sobre todo, ¿no es cierto? Exactamente, entonces, la ventaja es la oportunidad de la atención. Entonces, yo que soy paciente de salud, y quiero una cita médica, unos análisis o una evaluación, y no hay cupo, es ahí entonces donde este centro de asistencia primaria me da la referencia para poder ir al Hospital de la Solidaridad más cercano. Y funciona automáticamente, porque en el momento que el médico de salud dice, puede ir usted a CISOL, él escribe, y a través de lo que se llama la web service, que es el sistema informatizado que ya está en ambos sitios, está en salud y está en CISOL, en ese mismo momento nosotros recibimos la indicación de que la señora fulana y tal, o el señor fulana y tal con el DNI, está en condiciones de ser atendido para tal tipo de especialidad y demás. A ustedes les llega la información de que tienen que atenderla. Entonces, al minuto siguiente la persona puede ir donde nosotros y ya ser atendido. ¿Se les deriva a un Hospital de la Solidaridad en particular, de acuerdo a la zona, o es que puede ir a cualquiera? Hay varias alternativas, pero ellos refieren para el que sea más adecuado para el paciente. Por ejemplo, en el caso que les menciono, de la Plaza Unión lo derivan al Giron Camana, que está muy cerca, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos capacidad de atención. Y así, en cinco hospitales, se ha empezado con cinco hospitales, nosotros tenemos una red de 21 hospitales en Lima y progresivamente se va a ampliar. Y los cinco hospitales son hospitales grandes con capacidad para poder atender, que es el del Girón Camana, ya mencioné, el del Hospital San Juan de Lurigancho, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, que está ahí muy grande, en Surquillo, que está en la Avenida Angamos, el de Villa Salvador, que también es muy grande, y el de Chorrillos, para el Cono Sur. Entonces, hay diversas opciones y desde los diferentes hospitales o policlínicos de salud, le van a decir, vaya usted a atenderse. Entonces, aparte de esta referencia electrónica, le dan una hojita con la cual llega, pero basta con su DNI e inmediatamente se le atiende. Perfecto. Doctor Ugarte, la gran pregunta es, ¿qué especialidades se atienden? ¿Puedo yo recibir un tratamiento completo en los hospitales de la solidaridad? ¿También cirugías? ¿También intervenciones médicas? Cuéntenos, por favor, ¿qué especialidades? Son atenciones ambulatorias, que son el tipo de atención que da CISOL. La consulta médica, de 14 especialidades, 14, que son todas las más frecuentes, gastroenterología, cardiología, neurología, neumología, consulta general también, traumatología, ginecostetricia, pediatría, etc. O sea, las principales. Pero además, el médico, como siempre sucede, puede requerir un laboratorio, un examen de laboratorio. Exámenes, ¿no? Ciertos exámenes clínicos. Se les hace también. También. O servicio de apoyo al diagnóstico, requiere una ecografía, una tomografía, se les hace inmediatamente. Entonces, desde que llega, hace la consulta, los análisis, puede demorar una hora y ya tiene todo. ¿Por esto no paga absolutamente nada? No, 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 no paga. Eso lo paga E-Salud. Entonces, los pacientes de E-Salud vienen, se atienden en forma inmediata, reciben además los medicamentos que sean necesarios, porque las farmacias nuestras tienen la medicación que E-Salud ha puesto a disposición para sus asegurados. Y en el espacio de una hora, dos horas, hizo todo. La atención médica, los análisis laboratorio que pueden salir inmediatamente, diagnóstico por imágenes y el tratamiento. Si requeriría un examen que el resultado va hasta el día siguiente, bueno, hasta el día siguiente y está resuelto el caso. Entonces, la oportunidad de la atención y además la posibilidad de todas las especialidades es una de las ventajas que el día de ayer los asegurados que ya hicieron esta primera experiencia han dicho, excelente, nos parece muy bien y esperamos que eso se vaya ampliando. Hay además la posibilidad, y eso está autorizado por el convenio, que si, por ejemplo, es alguien que va a neurología porque presenta dolores de cabeza, qué sé yo, y el médico de CISOL considera que debe tener una evaluación oftalmológica, es decir, él lo refiere y también eso está cubierto. Y también lo podría hacer en CISOL. Claro. Todo se mantiene en CISOL. Y en el mismo momento, digamos, hasta dos otras consultas derivadas de esa primera puede dar. Y lo que nosotros hacemos es, inmediatamente después, enviamos toda esa información a E-Salud para que conste en su historia. En su historia clínica. Pero los pacientes reciben toda la atención completa en los establecimientos de CISOL. Por ejemplo, ¿no? Está siendo evaluado, a ver, por un caso que es muy común y son, este, el tema de las, no sé, de algunos cálculos, imagínense, ¿no? Entonces, es evaluado en CISOL. Y consideran que necesita una cirugía médica. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Claro. Nosotros no tenemos todavía servicios de cirugía, salvo cirugía ambulatoria. Se pueden sacar quistes, problemas de la piel. Eso se hace y eso se podría hacer en estos casos. Pero si requiere una cirugía mayor, por ejemplo, se menciona cálculos de la vesícula. Ajá. Este, eso va a requerir una intervención quirúrgica. Nosotros no estamos en capacidad de hacerlo. En ese caso, con todo el diagnóstico, todo ya listo, se le refiere al propio seguro social para que ahí sea operado. Ajá. Porque esa es una de las dificultades que también tiene el seguro y está dentro de las posibilidades que el convenio establece. Ellos tienen listas de espera para cirugía. Ajá. Pero muchas veces es porque los análisis previos son los que demoran. Entonces, también lo que pueden hacer es derivar a CISOL para que se hagan los análisis previos a una cirugía. Este, por ejemplo, para cálculos de vesícula y con todos los análisis ya se devuelve para que simplemente sea operado en su respectivo hospital. Entonces, hay todas las alternativas para facilitar la atención porque finalmente el objetivo principal es ese. El objetivo principal es que los usuarios de E-Salud se atiendan rápidamente, con todas las garantías, con la calidad necesaria, el buen trato que siempre caracteriza y que tratamos de esmerarnos permanentemente. Este, y por lo tanto que que se solucionen los problemas de salud. Sí, sobre todo porque la preocupación o la molestia de los asegurados, y usted lo conoce bien porque he sido ministro de salud, y sabe de que el problema de la atención es porque hay mucha demora, porque hay tanta cantidad de pacientes que por más que yo estoy hace un mes pidiendo una cita, a veces no la puedo tener. Porque todavía en ese mes hay pacientes que están esperando y que también tienen que ser tratados. Entonces, es la gran cantidad de asegurados en pocas instituciones, en pocos establecimientos que no se dan abasto. Entonces, quizás esta tercerización de servicios puede ayudar a mejorar un poco el sistema. De hecho, porque ya tenemos una experiencia, por ejemplo, así como estamos empezando con el seguro social, con la salud, ya desde hace un año tenemos con el seguro integral de salud, que es el aseguramiento del Ministerio de Salud. El seguro del CIS, el convenio se suscribió en septiembre del año pasado, ya hemos atendido más de 600 mil atenciones durante todo este año que se ha producido, y sin problemas, igualito, las personas vienen, se atienden, nosotros informamos a E-Salud y a todas las atenciones que se han brindado, y, perdón, al CIS, y el CIS es el que nos reconoce los gastos que ha implicado esa atención. Perfecto, doctor Garten. Entonces, ya hay una experiencia acumulada, y creo que esto lo que va a permitir es una articulación entre instituciones de salud importantes, mire, el Ministerio de Salud a través del CIS atiende 12 millones de personas, el seguro social entre 8 a 9 millones, nosotros tenemos 3 millones, son los 3 prestadores más grandes que hay en el país, y por lo tanto, articular y favorecer el intercambio de atenciones creo que es lo mejor que puede suceder para el sistema de salud del país. Bien, doctor Garten, creo que ha sido muy importante esta entrevista para poder explicarle a los asegurados cómo podrían hacer para también verse beneficiados, ¿no es cierto?, con esta tercerización de servicios que están haciendo entre E-Salud y los hospitales CISOL, atención entonces y recalcar que si es que usted es asegurado, lo primero que tiene que hacer no es ir de frente a los hospitales de la solidaridad, sino ir a su centro asistencial, pedir la referencia, ¿no? Y de esta manera entonces podrá atenderse recién en los hospitales de la solidaridad, la campaña está buenísima, hay que aprovecharla entonces, gracias doctor Garten por haber estado con nosotros, luego de esta entrevista amigos nos vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con más.